Un año más en tu vida Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza El Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te ha contado